Me imagino que la mayoría de los que estéis aquí, bueno, lo conocéis, o habéis oído hablar, o habéis visto monólogos... Quizá... bueno, no he dicho mi nombre, soy Estrella Caso. Estrella Caso de la Asociación Frente Viñetista. Y como asociación, este es nuestro primer evento, somos una asociación a nivel nacional de humoristas gráficos, mujeres y hombres profesionales que se dedican a humor gráfico, y hemos tenido la suerte de que la Boragine nos ha acogido aquí en este evento, porque bueno, en cuanto hablamos de Gila, pues dijeron, pues venga, adelante. Y bueno, pues en este primer acto como asociación, que estoy viendo una mía mía, por aquí, gracias. Bueno, pues hay dos partes. Por una, tenemos la exposición, que no sé si habéis podido ver un poquito, y si no, lo podéis ver. Va a estar aquí durante 15 días. Este evento, por primera vez, porque somos una asociación a nivel nacional, lo hacemos aquí en Santander, ya que la serie está aquí, y luego lo llevaremos a Madrid, a Barcelona, y ya nos están pidiendo de algunas otras ciudades, pero primero es aquí. Entonces vais a poder ver, bueno, pues una selección de viñetas de Gila, que luego hablaremos largo y tendido en la mesa redonda, porque contamos con, como habéis visto, con dos humoristas gráficos fenomenales, con Eneco y con FED. Y bueno, y el evento de hoy, que el evento de hoy, el título es Miguel Gila, el miliciano del humor. Y vamos a ir descubriendo, a lo largo del evento de hoy, por qué hemos elegido este nombre. No voy a desvelar, aunque algunos, me parece a mí que ya lo saben, o intuyen por qué hemos elegido este nombre. Comentaros, por si luego pasáis y veis, bueno, las viñetas de Gila las tenéis en la línea, bueno, creo que son fáciles de identificar, y luego 20 humoristas gráficos le han dedicado una viñeta especialmente, y me gustaría decir el nombre de todos ellos, aunque si os acercáis, cada viñeta lógicamente está firmado por el artista. Están Ben, Eneco, Enrique Pérez Penedo, Fer, que le tenemos hoy aquí, Farrán Martín, bueno, Eneco también lo he dicho, Farrán Martín, Gallego y Rey, Orcajo, Idígoras, Ipachi, Iñaki Frenchi, José Luis Martín, CAO, Madrigal, Manel Fondevilla, Nani, Paz, Puebla, Siro y Turcios. Los 20 que podéis acercar y veros, y bueno, disfrutar de sus viñetas es un gran homenaje. Y todo esto, pues la exposición es gracias, porque bueno, nosotros acabamos de nacer como asociación, y estamos poniéndonos las vidas con la ayuda de la Guaragine y la exposición está organizada con la ayuda del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá, que tiene la sede en Madrid, pero bueno, el Instituto Quevedo de las Artes del Humor no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de hecho trabaja mucho con Sudamérica también. También, pero bueno, que sepáis que el Instituto pues lo ha organizado con nosotros y serán los que, bueno, nosotros con ellos los llevemos a otras ciudades. Pues yo creo que sin más, vamos a pasar a ver cómo no, cómo no, un monólogo de Gila para recordarlo, como veis aquí, y luego vamos a ver un pequeño corto en el que vamos a descubrir, es un corto de dibujos con narrados en formato Draw My Life, no sé si lo conocéis, es que un dibujante mientras va dibujando alguien va narrando, y luego a continuación disfrutaremos de las poesías de Gila que nos van a recitar, Ojalá Alonso y Alejandro Villar, y luego tendremos una mesa redonda en donde hablaremos de, bueno, pues de la vida y de la obra de Gila, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar con el primer monólogo, si os parece. Muy bien. Es el enemigo, ustedes podrían parar en el momento, que si pueden parar en el momento, ahora sí le escucho, le quería preguntar una cosa, esto, no, ustedes van a avanzar mañana, a qué hora, esto de cuándo, el domingo, pero a qué hora, ahora sí le estamos todos acostados, y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol, si van a venir muchos, a las que bestias, yo no sé si se habrá malas para tanto, bueno, nosotros las disparamos, si ustedes se las reparten, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso, bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva, sí, porque ahora no encontramos el polvorín, de acuerdo, y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón, el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar, está vivo porque lo oímos, dice, sacarme de aquí, y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale, pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca, no sé si nos había ocurrido, bueno, entonces quedamos así, de acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien, adiós. Es la fábrica de armas, está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga, que parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer, vienen dos sin agujero, pues estamos disparando con la bala por fuera, o sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala, sí, pero se canse la suelta, pues no sabemos dónde, porque como no vuelven, y ustedes no venden los agujeros sueltos, bueno, mándenme dos contra el embolso, o tres, pues si se pierde uno, de acuerdo, otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota, nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido, o sea que era un barco, pues nos costó un trabajo hundirlo, claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto, no mande otro que se estará todo mojado, y le quería preguntar a cómo están las ametralladoras, y si compramos dos, no tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo, claro, pero no es lo mismo, no mata igual, y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano, y en lugar de disparar insulta, bueno, no mata, pero desmoraliza, y en aviación nos queda un paracaidista, pero vale solo para una vez, porque nos estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo, y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias, van bien, dan coge, y como empiezo, bueno, entonces me va a mandar, dos misiles, en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta, no, en la nota para pagarlo a fin de mes, y nada más, y van las surtidas, bueno, ah, que le quería preguntar, está ahí a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha, sí, que se ponga, Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas, mírate debajo, a ver si lo tienes, pues tráeselo, que van todos al galope, y él corriendo detrás, y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar, no dice el comandante, cuando avanzamos todos juntos, o nada, está bien, te apartamos lo tuyo, luego lo avanzas solo, bueno, hasta luego, sí, ah, tú has salido con un espía, sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía, bueno, como quieras, allá tú, bueno, 20 pronto, hasta luego, sí, que yo le voy a llamar al comandante, para decirle que ya le llamó, ¿qué tal, mi comandante, no me diga, y qué ha pasado, o sea que estaba mal, mal aparcado el tapis, la grúa, y es mejor que terminemos la guerra, mientras vamos a buscarlo y todo, nos ha hambreado, bueno, yo me voy para mi casa, si acaso hay algo, me escribe y vuelvo, adiós, bueno, pues, para muchos de vosotras y de vosotras, de vosotros, de conocidos, que no he visto, no sé, muchas veces, pero es que, siempre me ha acabado, me ha acabado, ahora vamos a ver, este pequeño corto, documental, para que conozcamos un poquito más, la vida, de Gida, es marzo de 1919, acaba de terminar la primera guerra mundial, y en Madrid, decide nacer un niño que estará marcado por las desgracias desde su nacimiento, pero que resolverá, que su misión es hacer reír al mundo, Miguel Gila, su padre acaba de morir en un accidente en Barcelona hace dos meses, así que como él más tarde vivía, no me quedó otro remedio que nacer hijo póstumo, como Alfonso XIII, aunque mi condición de vida no fuera la misma, nace en un barrio con un bonito nombre, Bellas Vistas, su madre, viuda, trabaja como asistenta, y Miguel sin querer, se convierte en un pequeño jinete a las espaldas de su madre, atado con un mantoncillo, mientras Jesús se limpia y ciega a las casas de los señores, la madre de Miguel, se vuelve a casar, y los abuelos la persuaden, para que, mientras se adapta al nuevo matrimonio, el niño se queda a vivir con ellos, ya que además añoran a su hijo fallecido, y el pequeño les alegra, si bien Miguel sigue viendo a su madre y en el futuro a sus cinco hermanos, así, la guardilla del barrio de Chamberí, con vistas celestiales, y un terrenal retrete compartido entre los vecinos, se convierte en su humilde, pero acogedor hogar. A los ocho años asista a un colegio de frailes, donde a cambio de su pobreza, le enseñan algo de geografía, un poco de historia, unas matemáticas de andar por casa, mucho catecismo, y por primera vez, aprende lo que es la masturbación, cuando, por accidente, él y sus compañeros, pillan al fraile Arsenio con uno de los niños, al fraile le cambian de colegio, al niño lo expulsan. A Miguel lo de estudiar no le gusta mucho, prefiere hacer monigotes en sus cuadernos, en lugar de cuentas de su madre y restar, lo que la carrea tardes de castigos, mientras sus compañeros, que han disfrutado con sus ingeniosos dibujos, dotados muchas veces de bocadillos, con divertidos diálogos, ya están en sus casas. En abril de 1931, en la casa de Miguel, le da una noticia, que provocará grandes cambios en el país. El rey Alfonso XIII ha abandonado Madrid, aunque no abdicado ni renunciado. Miguel no tiene idea de qué significa la república, ni de si es buena o mala, pero como ve a los obreros tan contentos, imagina que es buena, y se une a ellos, coreando a los gritos y los vivas. Al final, entre tanta algarabía, acaba escalando la estatua del general Concha, al que le coloca una bandera republicana y es vitoreado por todos los asistentes. Así, España estrena la segunda república. Al cumplir 13 años, deja el colegio para trabajar y ayudar a sus abuelos, y al mismo tiempo asista a la escuela nocturna de artes y oficios, donde aprende dibujo lineal. Comienza trabajando como empaquetador de café y chocolate. Después, aprende el oficio de pintor de coche, y finalmente trabajará de mecánico hasta los 17 años. Cuando Miguel ya usa pantalón de hombre, recibe el primer beso de su primera novia. Se llama Teresa y tiene 12 años. Su noviazgo es corto. Teresa muere. Este fue su segundo gran impacto vital después de morir su amigo Angelín. En el verano de 1936, llega la noticia de la rebelión en Melilla de un grupo de generales. Miguel, junto a su amigo Pedro Tavares, deciden hacerse militantes de las juventudes socialistas. Los días 17, 18 y 19 de julio, tienen lugar el intento de golpe de Estado en diferentes puntos de España. Su fracaso desemboca en la mal llamada Guerra Civil Española, pues los golpistas cuentan desde el principio con armamento y tropas de la Alemania nazi, de los gobiernos fascistas de Italia y Portugal, y con el Ejército de África, compuesto por la Legión y las tropas indígenas mandadas por oficiales españoles. El 19 de julio, la guerra es un hecho, y Miguel se alista como voluntario con tan solo 17 años en el V Regimiento de Lister para defender la República. Pronto, el pueblo de Madrid averigua lo que es el terror, al convertirse en Madrid el 27 de agosto en la primera capital europea de la historia en la que los civiles son bombardeados desde aviones. Al horror de las tropas fascistas se une algo que a Miguel y a tantos ciudadanos repugna, y es la complicidad con los rebeldes de gobiernos como el de Francia o el Reino Unido que firman el Pacto de No Intervención en agosto de 1936, impidiendo así que la República pueda recibir ayuda militar y material bélico para poder luchar contra los rebeldes y el fascismo europeo. La indignación del pueblo hace que, junto a los generales y tropas del ejército que se mantienen fieles a la República, se unan miles de mujeres y hombres que se convierten en milicianas y milicianos que luchan con corazón y valentía, aunque sin apenas balas. Ciudadanos extranjeros, horrorizados por los terribles ataques que recibe la desvalida población civil de la República Española, deciden marchar a luchar a España como voluntarios. Así, el 14 de octubre del 36 se organizan de forma oficial las Brigadas Internacionales. Comienzan a llegar los que se convertirán en más de 35.000 voluntarios y voluntarias que provienen de más de 50 países. Trabajadores, estudiantes y militares que han participado en la Primera Guerra Mundial, se unen a la lucha de la libertad. Su condición política pertenece al amplio espectro de la izquierda y lo que les une a todos es ser antifascistas. Miguel lucha en el Frente de Madrid. Más tarde es destinado a Murcia y a Valencia, donde maneja cañones antiaéreos y comparte filas en la batería antiaérea con españoles y brigadistas checoslovacos. Finalmente, es destinado al Frente de Extremadura, donde es hecho prisionero en diciembre de 1938, cuando solo tiene 19 años. Le capturan las tropas indígenas de Marruecos de la 13ª División del General Yahweh en el Viso de los Pedroches, provincia de Córdoba. Tras la detención, junto a sus compañeros, sufre un fusilamiento llevado a cabo sin rigor y sin tiro de gracia por un piquete de soldados borrachos y llenos de júbilo tras la violación de una mujer y el saqueo recién perpetrado. Y sí, increíble pero cierto, la suerte o el destino hacen que Miguel salve su vida, porque como él decía, nos fusilaron mal. Cae de nuevo en manos del enemigo. Esta vez es internado durante varios meses en el campo de prisioneros de Valsequillo. Cuando por fin es puesto en libertad y vuelve a trabajar, es detenido y llevado preso a la cárcel de Yeserías. De esta, lo trasladan a la de Santa Rita, que sirve para proveer los prisioneros que construyen la quesería en la cárcel de Carabanchel, emblema de la represión franquista. Más tarde, es trasladado a la cárcel de Torrijos, donde comparte prisión con Miguel Hernández. El 23 de julio de 1939, el gobierno dicta un decreto por el que aquellos que no hayan sido juzgados aún, quedan en libertad. Así Miguel sale de prisión, pero aún le quedarán cuatro años de servicio militar en Zamora. Con el tiempo, comienza a trabajar en el diario Imperio y en Radio Zamora. Empieza a publicar viñetas con el seudónimo 13. Más tarde, comienza a enviarlas a la revista de la Codornit. En el año 51, decide ir a Madrid a probar sus dotes para el humor. Actúa como espontáneo en el Teatro Fontalba, donde cuenta un improvisado monólogo sobre su experiencia como voluntario en una guerra y la gente se divierte muchísimo. Forma compañía propia, participa en varias películas y alcanza gran éxito en la radio, haciendo parar al país en la hora de gila. En el 62, sufre un empacho de dictadura, decide irse a Sudamérica y alcanza un gran éxito. Vive sobre todo en Argentina. Desde el otro lado del Atlántico, envía sus viñetas y relatos cortos a varios medios españoles, como a la revista Hermano Lobo. Tras 23 años y finalizada la dictadura del flanco, decide regresar y establecer su hogar en la ciudad de Barcelona, donde es muy querido y admirado. En esta etapa, sus monólogos se hacen imprescindibles en la televisión y se multiplican en las tintas de casete. La pregunta es el enemigo o que se ponga se convierten en chascarrillos que han perdurado hasta hoy. Miguel Gila fallece con 82 años, el 13 de julio de 2001 en Barcelona y hasta el último momento estuvo dibujando sus viñetas para el periódico. Gila, hoy más conocido por sus magistrales monólogos, acompañado siempre de un teléfono de color negro, recibió múltiples premios, como el Gat Perico, su larga trayectoria como humorista y dibujante, el premio Ondas e incluso fue nombrado profesor honorífico del humor por la Universidad de Alcalá de Henares. La visión de Miguel Gila sobre la guerra civil estuvo presente en toda su carrera profesional. Su humor surrealista sirvió como elemento terapéutico y analgésico en la posguerra, pues el gran público se reía con las historias de Gila porque se veía reflejado indiferentemente de la trinchera a la que perteneciera. Así entendía Gila el humor. Siempre he creído que el humor es la mejor terapia para la mente. Pienso que es un buen instrumento, no ya para solucionar los problemas sociales actuales, pero sí para ponerlos de manifiesto, para que la gente tome conciencia de que existen. Fue pionero en la creación del monólogo y llevó a cabo la denuncia social, sobre todo con sus viñetas, siendo uno de los pocos que puso con ellas de manifiesto la violencia machista de su época. Los profesionales del humor le reconocen como el maestro. El genial Chumichume lo calificó como el mejor humorista de chistes gráficos de la posguerra. El gran col dijo de él que era la carcajada del siglo XX. Aquino en una entrevista le preguntaron ¿qué le hace reír? Contestó un dibujante y humorista español Gila él me hace reír a carcajadas. Creo que es el único que me hace reír así a carcajadas. Y el magnífico Forges dijo de Gila que es uno de los tres reyes magos del humor junto a Cervantes y Quevedo. Gracias Gila por regalarnos un humor que nos hace reír y pensar. Bueno pues ya conocéis un poquito más la vida de Gila Gila amaba el dibujo humorístico y así comenzó y como habéis visto hasta los últimos días estuvo dibujando para el periódico de Cataluña. Gila además de dibujar y de ser artista y cómico también fue escritor. Os recomiendo tiene tres biografías preciosas que merecen la pena de ese. Además de que ahora ha salido un libro nuevo que se llama La vida de Gila con motivo del centenario y que se llama así La vida de Gila y que Jorge Cascante bueno pues ha hecho este libro con mucho amor por ser el centenario ahora de Miguel Gila. Pues bien fue escritor también escribió bastantes relatos cortos guiones para el teatro y además escribió poesía y tenemos la suerte de que O'Hara Alonso y Alejandro Villar que son amigos de la poesía y el teatro nos van a recitar cuatro poesías de Gila así que a ver si se nos pueden acercar por aquí si pudiera si pudiera contarles les contaba cómo es la libertad cómo las calles cómo es el hijo que no tuve cómo los ojos de mi madre cómo un gorrión cómo una nube si pudiera contarles les contaba cómo es el mar cómo la brisa cómo una flor en primavera cómo es la risa y cómo el beso apasionado de mi amante si pudiera contarles les contaba cómo es el agua del arroyo cómo los peces cómo una puerta sin cerrojos y sin llaves pero cómo explicarlo si hace años sólo contemplo las oscuras paredes de mi cárcel este poema se llama Derrota se han apretado los silencios para ahogar en el no sé y en el no recuerdo una derrota que aún palpita en la profunda y oscura cobardía de los miedos están encadenados fingiendo que están ciegos durmiendo en los oscuros laberintos del bueno del sí del que está del que más da y los muertos qué importa para qué recordar por qué murieron qué más da para qué recordarlos cuando vivos para qué si ahora son ya tan sólo muertos todos todos aquellos que ya se fueron todos aquellos que ya no están todos aquellos que nos dejaron están presentes en nuestro estar y son testigos de nuestro hacer y lo que hacemos los que aún estamos estará luego cuando no estemos en lo que hagan los que aún estén porque algo dejan a los que quedan los que se van yo yo he recorrido a pie el camino gris de la vulgaridad y he sentido el cansancio de no ser he pasado sobre aquellos que no teniendo valor para llegar al final se acostaron a dormir su cobardía arropándose con los harapos descoloridos de lo fácil he luchado noches enteras con el sueño y la fatiga que sabiendo de mi humilde cuna tratan de clavar su garra en mi cerebro he llegado al final de este camino y he penetrado en el valle donde escritos en cada puesta de sol están los nombres de los que fueron con algo si al dejar de ser materia y abandonar este valle no consigo que mi nombre se escriba junto a ellos al menos mire con la satisfacción de saber quienes fueron y haberles comprendido bueno pues muchas gracias a O'Hara y Alejandro una faceta más de Gila que bueno pues también eres conocido eres desconocida pues ahora vamos a iniciar según el programa una mesa redonda con Eneco Fer y Carolina que si sois tan amables os acercáis por aquí si mira poneros así porque es que primero vamos a ponte por aquí si primero de la llena de la llena bueno primero bueno tenemos aquí por la izquierda ahora os presentaré más determinadamente pero bueno a Fer de Eneco a Carolina y tenemos un vídeo de Darío Adanti no sé si lo conocéis es bueno un cómico y además es también un humorista gráfico dibuja y argentino entonces la aportación como sabéis bueno Miguel Gila estuvo más de 20 años en Argentina y nos ha enviado porque no podía estar aquí un vídeo que bueno que nos regala que nos envía a todos y a todos los que estamos aquí entonces vamos a ya que él no está empezamos con él y después ya continuamos los que estamos aquí si os parece hola soy Darío Adanti de la revista Mongolia y quería estar hoy con vosotras y vosotros para festejar el centenario del maestro Gila Gila es un referente fundamental para todos los que hacemos humor y somos hispanohablantes Gila realmente fue una persona única un creador único un ser humano único único además hombre todos somos únicos está claro todos de alguna manera somos únicos pero en su caso realmente para los que hacemos humor y creo que para la sociedad española y la sociedad argentina también donde él vivió es un personaje fundamental porque logró abrirnos el camino para que aprendamos a contar cosas muy duras muy dramáticas desde el humor a él le tocó vivir uno de los periodos más tristes de la historia del siglo XX que fue la derrota de la república en la guerra civil española todos los escritores que les tocó cubrirlo en la época demuestran y bueno los relatos de todos los que lucharon y se tuvieron que exiliar demuestran que aquello tuvo un impacto en los movimientos sociales porque realmente lo que se perdió en la guerra civil española cuando perdió la república fue el triunfo de las mayorías silenciosas que buscaban en diferentes movimientos sociales y partidos políticos nuevos que eran obreristas o en el feminismo etcétera buscaban un mundo más justo y cuando ganaron de forma democrática sufrieron un golpe de estado la sociedad se enfrentó y bueno y eso hizo no solo una guerra terrible con un golpe de estado sino una dictadura que causó la muerte de vamos de cientos de miles de personas el exilio de otro tanto y bueno la desaparición creo que hay ciento y pico mil desaparecidos en España mucho más que los que hay en Argentina o en Chile o en Uruguay a Gila le tocó vivir le tocó vivir esa derrota le tocó el exilio y el tipo logró coger todo ese dolor y transformarlo en un humor que parecía muy festivo parecía hasta naif y sin embargo tenía una profundidad brutal recuerdo ahora el clásico monólogo del de la guerra civil que está con el casco verde y el teléfono y con solo dos elementos logra contar de forma graciosa lo terrible que fue aquella guerra y las cualidades particulares por así decirlo que se dan en España en los caracteres españoles y como eso funcionando en la guerra combinado daba una comedia pero era una comedia terrible era una comedia que no dejaba de ser muy negra pero él sabía vendérnosla para que nos pareciera algo amable nos riéramos y nos quedara ese pozo de entender ese dolor de aquella guerra y de esa derrota Gila aparte es uno de los referentes que me acompañan durante toda mi vida porque yo viví la mitad de mi vida en Argentina la otra mitad en España y realmente Gila por su exilio también fue muy famoso y muy querido en Argentina y es realmente muy famoso y muy querido en España así que es uno de los referentes que me han acompañado y que han sido compartidos por el ámbito social donde me muevo en dos países en dos continentes diferentes realmente Gila es importantísimo es fundamental y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es obviamente juntándonos hablando de él celebrándolo ojalá esta celebración fuera también casi una celebración de estado porque a mí me parece mucho más importante lo que mucho más importante lo que transmiten para las futuras generaciones aquellas personas que han sido artistas o historiadores o científicos o bailarinas o poetas o historiadoras o biólogos o cómicos o cómicas mucho más que cualquier soldado que cualquier marino y estamos llenos de estatuas de soldados y marinos y la verdad que deberíamos todos homenajear a la gente que sobrevivió y que lo pudo contar de alguna manera de forma particular en las familias o de forma pública a través de algo tan difícil como es el humor y el maestro Gila siempre será un referente un referente inalcanzable porque está muy arriba pero lo celebraremos con vosotras y vosotros y además lo celebraremos 100 años más leyéndolo bueno si aguantamos 100 años pero lo seguiremos celebrando leyéndolo que es la mejor manera de celebrar a alguien que ha publicado viendo sus monólogos en las repeticiones de televisión en Youtube y leyéndolo y sobre todo aprendiendo de él que tiene algo muy pronto para enseñarnos que es cómo transformar el dolor en comedia y cómo hacer de esa comedia con un fondo de dolor y muy dramática algo que parece fácilmente entendible y digerible por un gran público y de esa manera poder llegarles y poder dejarles la semilla ahí de lo doloroso que puede ser una experiencia como esa que no es más que el producto de voluntades humanas con lo cual tenemos mucho que ver en eso y realmente podemos evitarlo a través de educación política etcétera y bueno pues pues vamos a empezar si os parece por Eneco Eneco está bueno es un egoísta gráfico que nació en Venezuela y lleva muchos años aquí en España y bueno pues me gustaría que él presentara un poquito brevemente hoy es hoy es el día de gila pero sí que por lo menos que tuvierais una idea de que es la asociación del Frente Viñetista dos pinceladas para que nos conozcáis como mínimo ya sabéis que organizamos a los de estos eso sí con la ayuda pero bueno nos va a dar una pincelada a Eneco pues le paso una palabra bueno buenas noches este el Frente Viñetista es un proyecto todavía que apenas se están haciendo pretende que juntemos a distintos viñetistas que quieran ir asociándose y básicamente un poco la función principal es el mundo de la viñeta se está volviendo muy complicado para los moristas básicamente desde mi punto de vista es difícil cada vez más vivir de la viñeta un poco básicamente por los nuevos medios internet y sobre todo por la caída de la industria de los medios de comunicación de las revistas de los periódicos que bueno siempre hay viñetistas muy buenos que tienen la suerte de estar contratados en medios de comunicación que todavía existen y que todavía pueden pagar tarifas que permiten vivir bien pero fuera de estos medios que cada vez se está reduciendo el campo quedan muchos viñetistas muy buenos algunos jóvenes que están empezando que son muy buenos que encuentran muy difícil acceder a los medios de comunicación que todavía pueden pagar bien pero también a veces buenos viñetistas que bueno que han quedado un poco fuera del mercado por lo que sea que a lo mejor en algún momento de su vida han podido publicar en medios de comunicación y cobrar pero que bueno que cada vez la cuestión es más difícil y es verdad que hay todo un mundo en internet que permite que de alguna manera democratiza la información democratiza la comunicación y abre espacios para cualquiera y eso está muy bien pero es verdad que todavía no hay un modelo económico que permita que la gente que hace cosas de calidad y buenas pueda cobrar por su trabajo entonces hay y te voy a interrumpir un poco y a todo esto además pues que me da rabia los del fondo no sé si ¿nos veis los del fondo? justo como a verdad bueno bueno por lo menos no os oís ¿no? bueno yo me voy a poner de pie ¿vale? y yo les dejamos sentaditos bueno pues a todo esto que además está comentando el eco hay otro tema y es que está por ahí la sombra de la ley Mordaza bueno pues encima tiene que medir muy mucho lo que dibujan os lo digo porque curiosamente de la asociación las únicas que no que no somos dibujantes somos Carolina y yo y entonces bueno pues somos somos grandes fans y adoramos a los humoristas gráficos porque son capaces de sintetizar en una viñeta una noticia un acontecimiento ¿no? entonces bueno pues además de todo esto está el tema de la ley Mordaza con lo cual bueno pues hemos decidido crear esta asociación para promover y ayudar a los humoristas gráficos y bueno pues defender un poco un poco su trabajo ¿no? y es la idea sí pero es un poco o sea la parte esta de la ley Mordaza es importante pero también yo sí querría destacar simplemente que el aspecto económico es un aspecto no que no se percibe de una especie de ley Mordaza pero es la ley Mordaza del capitalismo ¿no? que que de alguna manera va desplazando a alguna gente y la va dejando fuera bueno en definitiva la asociación es simplemente buscar fórmulas para que la gente que trabaja que hace muy buenos dibujos pero no tiene acceso a medios de comunicación donde se valora el trabajo pueda buscar formas de rentabilizar su trabajo en fin un poco no tiene otro sentido que ese ¿no? y bueno yo creo que esa es la sí es la idea que la conozcáis que la sed está aquí en Sartander pero que es a nivel nacional ¿vale? es un poquito la idea y bueno pues en época que luego ya intervendrá os va a contar no ¿el qué? perdón pues un poco después de después de de haber visto los vídeos yo creo que ya intuís porque esto el evento se llama Miguel Gila el miliciano del humor un poquito ya yo creo que así ya lo hemos entendido Carolina nos va a hablar un poquito de del ámbito en que vivió Gila esta experiencia como miliciano Carolina es de miércoles republicano además del frente miñetista y brevemente os va a comentar un poquito bueno pues el marco histórico y luego ya viene Fer que fue amigo de Gila y además el dibujante o sea contralos Carolina pues estoy en esta mesa llena de ilustres por un lado representando al frente viñetista por otro lado representando a miércoles republicano miércoles republicano es una actividad una acción que se desenvuelve en las redes sociales en twitter todos los miércoles a las 9 de la noche tuiteamos intensamente un par de miles de personas como mínimo un hashtag por la tercera república por la tercera república federal laica y feminista bien creo que la obra de cualquier artista no se llega a entender plenamente sin su marco histórico como bien sabemos y como acabamos de ver en abril del 31 se declara la república pocos meses después la segunda república aprueba una constitución una constitución muy avanzada para su época que despliega toda una serie de derechos y libertades para la población que ejerce legisla plenamente el valor de la igualdad el valor republicano de la igualdad que tal vez una de las cosas más conocidas sea todo el elenco de derechos que generó para las mujeres ya que acabamos de pasar el 8M no sólo el voto femenino sino pues la igualdad de derechos laborales la igualdad dentro del matrimonio la primera ley del divorcio ya terminando la primera ley del aborto leyes avanzadísimas para su tiempo punteras con respecto a Europa y bien todo este estado de cierto bienestar acaba como todos sabemos en julio del 36 bueno acaba paulatinamente hasta el 39 dependiendo de hecho la ley del aborto ya se aprobó en tiempo de guerra bien llega la guerra por un militar traidor traidor como militar traidor como ciudadano y trata de imponer una dictadura fascista frente a un régimen legítimo y democrático bien en esa lucha en la defensa por la por la defensa de la democracia de la república y de la legitimidad la población se organiza ya que como hemos visto en el vídeo los el bando golpista tiene apoyo exterior tiene apoyo de Italia tiene apoyo de Alemania entonces la población se organiza y forma las milicias las milicias se combinan a su vez con las brigadas internacionales para mí y es la idea que quiero dejar tanto milicias que es un acto voluntario de mujeres y hombres hay muchas milicianas de mujeres y hombres como las brigadas internacionales me parece un acto de generosidad enorme de defensa de la democracia de los valores de lo legítimo en aquel momento frente al que llega para violentar y Gila es uno de esos milicianos que con 17 años generosamente se juega la vida para defender los derechos de sus conciudadanos una defensa compartida como os decía con las brigadas internacionales con gente llegada de todos los países que generosamente dejan su lugar de origen y vienen a luchar y a defender la democracia en España bien efectivamente como dice Dante toda esa experiencia durísima enfrentarse a un pelotón de fusilamiento verse en un paredón aunque le hayan fusilado mal afortunadamente pero allí estuvo verse en la guerra en la perdón en la cárcel verse construyendo otra cárcel bien son experiencias muy duras y es francamente admirable que un hombre haya logrado transformar eso en humor y hacernos reír a todos con un teléfono una trinchera improvisada y la palabra y el dibujo bien y yo no quiero decir nada más creo que esa idea pues muchas gracias Carolina nada bueno ahora vamos a poner Júber nos ha regalado bueno nos ha regalado su presencia que ha venido desde Barcelona y le hemos ido a recoger esta tarde y va a llegar un fuerte aplauso para Fer que así le conocemos todos pero a partir de ahora le vais a conocer también como José Antonio Fernández Fernández que ahora os explicará porque su nombre artístico es Fer pues nos ha regalado un vídeo corto de tres minutines que yo creo que no se la pueden poner porque él es impulsor del premio Garth Peric yo no sé catalán y seguro que no lo digo bien pero bueno en el que le dieron el premio en 1999 el premio Garth Peric a Miguel Gila y bueno pues me lo envió por correo lo hemos pasado lo hemos montado y bueno os lo pongo sin más y luego ya el cifre ya ya tengo el intro y el premio se va a llençar i per arribar li organitzen un tren especial que surt de Barcelona el guanyador en guany ha estat el conegut humorista Gila que va rebre el premio en presència del ministre de Cultura Mariano Rajoy polítics i monistes van agafar plegats un tren especial a l'estació de França de Barcelona per anar fins a llençar durant el trajecte la plana major dels dibuixants van fer broma amb el ministre de Cultura Mariano Rajoy que hi estava convidat el Premi d'Humor al Gat Perí que ha volgut reconèixer els més de 50 anys de carrera de Miguel Gila yo no he hecho otra cosa no he hecho no he hecho un albañil o un señor que trabaja en una profesión de 50 años pero bueno si la risa es importante para la salud mental pues estoy muy contento de dedicarme creo que este premio es el más emotivo de todos por una razón muy simple porque yo era amigo íntimo del Perí y además teníamos un amigo y negociado Gila va a fer broma fins i tot amb el ministre quan aquest li va donar el guardó quiero pedir al ministro darle las gracias por estar conmigo y le voy a decir al señor Hernández que diga un nuevo abajito porque me lo he explicado els humoristes van aprofitar la festa per regalar a Rajoy la seva caricatura i Telefónica va oferir a Gila un telèfon de plata per haver fet riu de durant tants anys amb aquest aparell Gila va ser coronat amb una barretina i va acabar cantant un xotis que tal para que vivis a Madrid y un chulón en la lengua Gila va cambiar Gila va cambiar un tipo d'humor intel·ligent que et sorprend i l'humorista ha de sorprendre i això ho va fer Gila i nosaltres som fills d'Aquila i és molt important els fills d'Aquila que el seu pare rebi un premi i un premi que els diu Perí que hi ha dos humoristes importants a Espanya un tip que va morir que fa un humor molt intel·ligent i l'altre gran humorista i l'altre gran humorista Bueno, era lindo o no era lindo ¿Eh? Bueno, pues ahora sí que tenemos la suerte de contar con José Antonio con Fe que conoció a Miguel Gila yo no lo he conocido más que como vosotros que en vídeos o en la televisión pero ahora sí que le pasamos un poquito para que nos cuentes como le conociste un poquito ¿Eh? y bueno lo que tú estimes oportuno Bueno, yo tengo la voz un poco así fastidiada pero bueno yo lo conocí a partir de una película que hicimos de dibujos animados que él siempre me decía Fer, estás loco y yo pensaba bueno ¿Cómo se te ocurre hacer una película? Franco había muerto o Franco era un señor un dictadur bueno como aquí y murió en el 75 y a mí en el 76 y a Miguel Gila y a Mingote y a Chumi nos dicen de hacer una película de dibujos animados y yo dije bueno entonces yo hice pues la muerte de Franco y Gila me decía estás loco el año 76 hacer la muerte de Franco en plan de broma y digo bueno es lo que hay y a cabo de un tiempo le digo pues mira Gila tú que te reías de la película muerte de Franco gracias a Franco estoy vivo y el tío se reía y decía pues es el único que Franco ha dejado vivo porque todo lo demás se lo pelaba y es que esa película que se hacía mano a mano la hacíamos dibujito dibujito se hace el año 76 y el 77 como no me pagaban dejé de hacerla y llega septiembre del 77 y me llama el de la película Jaj y dice Fera has de venir a acabar la película y yo estaba ese día entonces esos días trabajaba la redacción de una revista de humor que se llamaba El Papo y yo había tenido un niño se me ocurrió tener un niño y el padrino fue el 100 y dice traeme mañana al niño que quiero estar con la niña y era el 20 de septiembre y ese 19 de septiembre me llama Jaj y dice Fera has de venir a acabar la película de Franco como sea digo bueno llamo al Jim y digo hoy no iré a la redacción porque tengo que acabar la película de Franco y ese día no fui a la redacción del Papo y ese día he expuesto la bomba al Papo y mi mesa voló como de aquí a allá con lo cual ese día gracias a Franco estoy bien o sea que detalle del Franco y Kila cuando se lo explicaba se reía mucho habéis hablado de la ley Mordaza que ahora también él alucinaría porque realmente la ley Mordaza es doble no solo por parte política sino por parte de los medios de los propietarios que te controlan y entre ellos la publicidad etcétera ¿quieres hacer una broma de lo que sé tal? no porque está la publicidad de tal empresa que no deja tocar esto aparte del tema viejadista que no lo podemos tocar porque está fluido en todos los diarios y revistas y el día que más disfruté con Kila fue el día del gato Peric porque ese día era como un niño estaba como un niño todo el viaje íbamos juntos de vez en cuando hablábamos y decía me has hecho feliz como un niño con el gato Peric porque Jaime Peric era aparte era muy amigo de Miguel Kila y es verdad que Kila como dice Antonio Forges otro maricón que se murió yo a mis amigos les digo maricones porque todos se me han muerto y y te duele pero el día que murió Antonio se lo explicaba a ellos me llamó un poco antes esto es otra manera que tiene los maricones de mis amigos de llamarme con lo cual tengo muchos amigos tan vivos que dicen a ti no te llamamos más porque Peric me llamó por la mañana y se murió a mediodía Manolo Vázquez Montalbán me llama por la mañana para decir que se va a un viaje muy largo y ya no volvió y joder tengo un montón así y ya no sé lo que va a decir estaba pensando que el día que muere Antonio Antonio me llama para decir que se iba digo porque hacía una competencia a ver quién tenía los cánceres mejor y cojo el ave me voy a su entierro a Madrid y su mujer Pilar me dice Antonio dijo que tú vendrías y digo hombre claro te quieres decir unas palabras subo subo al púlpito a la púlpita a la tarde donde estaba la tarde y tengo que decir algo y se ocurrió pues Antonio era un viernes y usted podías haber muerto un lunes o un martes pero no un viernes porque el ave me ha costado el triple igual la gente se puso a reír y supongo que es el buscar la broma es la manera de de luchar contra el miedo y por eso Miguel me decía que él había hecho muchos chistes de la guerra porque en el fondo a sus 17 años había pasado pánico la guerra y yo cuando me explicaba lo del fusilamiento que mucha gente decía que era mentira ya me decía no y yo lo explicaba yo conozco otro caso entonces yo lo explicaba que yo había estudiado los dominicos los frailes que van de blanco y había uno que se llamaba el padre de Manuel que también lo habían mal fusilado pero este lo habían herido yo decía explícame la historia y yo sí fue en Alcañez fusilaron a unos cuantos frailes y este quedó allá en el suelo y cuando se fueron se levantó y está vivo para no haberse presentado y yo digo joder el otro fusilado de los fusilados se van a poner de acuerdo pero no se llegaron con el tercer porque el padre de Manuel murió pero es verdad que a él le fusilaron por si no sé si lo digo explicar porque dice que iban borrachos eran eran de la guardia mola de Franco y iban una mierda encima y digo pues si los moros no pueden beber alcohol dice sí pero en la guerra pueden beber ah vale y de ahí que eran muy borrachos muy borrachos y le fusilaron muy mal pero bueno y luego porque siempre decía que Hitler era muy de los grandes humoristas y citaba a Cervantes y citaba a Quevedo y a mí una cosa que le gustaba a Hitler siempre decía explícame el chiste de Quevedo que no es un chiste es una cosa que escribió Quevedo que es una vez que explica a Quevedo que estaba con sus amigos así y pasaba la reina no era la Sofía no sé cómo se llama la de ahora pasaba la reina y la reina de entonces de Quevedo y pasaba la reina y todos los señores que guapa que elegante que preciosa y yo pensaba bueno Quevedo pensaba coño guapa y elegante que se coja y anda coja y digo coño para que lo haces que es coja que se anda que se lo haces que te envía galeras y que veo que va a ser de chulo que se te ha puesto 500 euros a que se lo digo y te digo hostia venga venga 500 euros y va que veo coge un clavel coge una rosa y va a la reina que nos está entre la rosa y el clavel su majestad es coja y esta es la manera de crecer el humor yo me acuerdo de estudiante con otro barricón amigo mío que también se murió y también me llamó para decirse Fer que me voy me cago en la leche todo vale ya tienen de la mano por eso el tío no me la ha pagado y era Pepe Robianes éramos muy amigos y yo hice un crisma para pagarme los estudios en la universidad porque mi padre tenía a quien se le ocurre tenéis 10 hijos fue el 9 y uno que murió y el que murió voy yo y me ponen el nombre del muerto y por cierto cuando fui a sacar el verdadero ahí la policía me dice que yo estaba muerto y esto es verdad y yo ¿cómo que estoy muerto si estoy aquí? y dice no, no el niño José Antonio Fernández ha muerto en Valencia Don Juan y yo no, no que estoy vivo al final se arregló y ahora ya han prohibido que las madres pongan el nombre al hijo segundo total que estaba vivo que por cierto con este nombre que es Antonio Fernández cuando yo empezaba a dibujar me llamaba Jaf J.F. y Peri el del gato el maricón de Peri le dice Jaf no me gusta dice ¿cómo te llamas? digo José Antonio y hace Peri Pecón y José Antonio dice bueno dime el apellido no Fernández y se va así y si no el segundo digo Fernández y se me queda mirando y dice anda firma Fer y así salió así salió el el Fer y Miguel aquel día se lo pasó el día del gato imagínate si luego ya sabes que Rajoy llega a ser presidente coge el gato y se lo tira y lo tira por la cabeza que antes has comentado la película que hiciste en la que tu corto porque si no recuerdo mal son seis cortos y Gila que por cierto si queréis ver la película con todos los cortos podéis entrar en el blog miguelgila.com que tengo el honor de vamos que lo llevo yo directamente y ahí está la película de todos estos grandes y esa película fue la primera película de humor gráfico para adultos que se hizo en España y como muy bien ha explicado Fer la hicieron a mano y es la primera película que se hizo y merece la pena ya os digo si entréis en el blog la encontraréis en la parte de cine y tal pero sé que tenemos éxito en Francia la están pasando mucho en la universidad porque me dijeron y una de las que más gusta es la tuya porque es la muerte de Franco pues a mí la verdad es que me parece bastante triste porque el hecho de que como antes ha dicho Daría Danti bueno yo a lo mío es pasión por miguelgila ¿no? pero de verdad que que es un gran humorista gráfico es un gran cómico y es que además fue un personaje histórico o sea porque bueno pues eso defendió la democracia y sus ideas pues hasta el último día ahí las defendió sobre todo si veis pasearos luego para ver la exposición porque yo creo sobre todo en las viñetas se refleja mucho su denuncia social de hecho como habéis escuchado antes fue pionero en la denuncia de la violencia machista de nuevo si entréis en miguelgila.com hay varias viñetas sobre la denuncia de la violencia machista bueno ¿y cómo se os ocurrió hacer esta película a vosotros? a mí no se le ocurrió al JAP pero yo por ejemplo estuve trabajando en ella cada dibujo estuve meses y no cobré ni un duro esto es otra cosa de los humoristas que no cobramos como decía porque aparte lo hacemos bastante por te piden un dibujo pues toma un dibujo o y el otro día los jueves vinieron un montón de niños y estos no se quedaban así perdón un segundo todos conocéis el jueves ¿verdad? la revista ah bueno me imagino por si acaso alguno no ¿qué sale? ¿qué día sale el jueves? muy bien pues pasaron un montón de niños y yo cogí abrir el cajón ahora como la generación joven no trabaja la mano y abrí el cajón y cogí originales y a cada niño le digo un original hostia la cara de los niños era se iban así y los demás coño ¿por qué no estás original? y digo yo como machado para la vida le dijeron que baje para la gente lo felices que se llevan aquellos niños con un dibujito y luego dárselo a papá papá mira y ya está le dijeron que yo cada año soy un poco chorizo cada año voy a ver al poeta soy muy machadiano y no al lado y voy a ver al Antonio a ver qué tal es y cada año que voy bueno voy dos veces al año y cada vez que voy le dejo un dibujo en la tumba de su gato Peri con un comentario al poeta y le robo una bandera le llevo una bandera le pido permiso a Doñana Doñana me llevo la bandera llévate la Fer y la última vez que fui me llevé dos banderas y cago en la leche el Gonzalo Antonio cago en la leche Fer siempre te llevas una bandera y esta vez te llevas dos y digo bueno me llevo dos porque unas para mi amigo Sandro Rosé que está en la cárcel le llevo la bandera y ahora Antonio no te caigues te trae dibujos y ahora tenía que ir ya me iba a ir a Colleura y cago en la leche estaba el presidente y de gran mierda ya iré la leche yo he dado a Antonio que iré en abril pero voy cada día a Colleura a llevarle y con Gila hacíamos paseos a veces por Barcelona así que ya trabajo TV y es curioso porque yo soy un fan de la Barcelona antigua en la sede de Moria me hago 8 o 9 kilómetros hacía caminar y en verano para ver piernas para los turistas y le llevaba siempre a la plaza San Felipe Neri que es una hay una iglesia y está toda llena de bombardeadas y yo le decía a Miguel ¿sabes qué es esto? sí son de los bombardeos de los italianos y yo le decía Miguel ¿sabes lo que a mí los frenes los homéricos que van de Blanco me llevaban me decían que eran los curas que fusilaban de los tiros que fusilaban los rojos y eran de las bombas italianas que habían tirado en Barcelona ¿cómo se manipula la historia? es que aparte humorista yo hice historia y entonces soy un fan de la historia y me la acuerda pero bueno lo que explicaba de Pepe Robianes que se no se me olvida que también le presenté a Miguel para allá dos y Pepe era el crisma que me vendía los crismas yo hacía crismas para pagarme los estudios Pepe dame 50 y se iba y hacía así y volvía hoy dame 100 y cuando me los pagarán ya te los pagaré y en aquella época de estudiante y el crisma era los reyes magos el chulo para llegar a pasar tirando carbón entonces cuando yo era estudiante la policía iba de gris y se vio a la policía que les tirábamos carbón y uno de los reyes decía tomad carbones con lo cual no me podía llevar a juicio porque yo no decía nada por cierto que Pepe no me lo pagó porque guardaba el dinero me decía esto guardalo en una caja de furos y en aquella época iba a ser 300 300 pesetas que era mucho y dice la noche que iba voy a llevar me llamaba Nin voy a llevar el dinero al Nin porque era pequeñito y rubio dice pero se llegó una tía y dice me cago en la leche y me cago yo se la llevo a cenar y luego a un hotel a todas por culo al Nin y no me lo pagó y se lo gastó y luego decía y no te enfadaste y luego él lo explicaba a Miguel y allá los jueves y decía voy a explicarlo venga a reírse todo el mundo y yo me quedaba ese 7 y 16 no se enfada pero ese también me llamó por la noche Pepe Pepe Robiani joder baila dos y ahora que lo piensen con Forges Vincote Chumi joder bueno sí que me gustaría hablar un poquito de los que no somos dibujantes que somos fan de estos artistas es curioso porque si os fijáis en la exposición las viñetas de Gila son fácilmente reconocibles ¿no? por esos grandes cabezones y ese esa narizota que tienen y ese pequeño bajito que suelen tener al lado y curiosamente Gila no comenzó dibujando así de hecho Cap que es uno de los grandes dibujantes uno de estos gráficos también de este país ha escrito un artículo precioso que titula los bonitos feos dibujos de Gila que os invito a leer si entráis en la web de nuestra asociación en el frentevinetista.com ahí podéis encontrar ese artículo y entonces ahí veis que Gila de hecho os hemos traído la primera en la exposición el artículo lo hemos impreso ahí también o sea podéis entrar en la web o lo tenéis ahí impreso es la primera y el primer dibujo que aparece así comenzó dibujando Gila entonces Cap explica que sí que sabía dibujar Gila lo que ocurre que eligió esos personajes grotescos cabezones narigudos y estáticos que son los que protagonizan a sus artistas viñetas y que lo decidió así porque afrontan con estoica interesa los empates de una realidad brutalmente cruel lo que desemboca en situaciones de una hilarante comicidad y Cap nos comenta en ese artículo que Gila con sus dibujos lo que pretendía era sanar mediante la ironía el sarcasmo y el humor a una sociedad herida por la guerra y sometida por el franquismo entonces Gila decidió hacer esos dibujos que pueden parecer a los que no somos dibujantes como que no sabía dibujar pero es que no es que él eligió ese estilo y vosotros que sois dibujantes humoristas en eco ¿habéis tenido evolución en vuestros dibujos? ¿cómo comenzaste eso? Sí por supuesto yo creo que cualquier dibujante tiene una evolución desde que empieza a cuando madura pero bueno en el caso de Gila en concreto yo creo que da igual no da igual o sea a mí su dibujo me parece perfecto para lo que él quiere expresar yo no entraría a analizar si es buen dibujante o no no me hace falta yo creo que si hay algo que es Gila desde mi punto de vista es un retratista de lo que es la sociedad española y me parece el dibujo que él lee los personajes que dibuja son un retrato perfecto de lo que es España en ese momento sobre todo creo que hay dibujantes cada país tiene sus dibujantes que definen es un tipo de dibujante que hay en cada país hay dibujantes buenos de todo tipo intelectuales borrocas yo que sé hay un poco de todo pero siempre hay alguno como que es querido por todos los sectores es como el dibujante que define perfectamente su momento y su sociedad y creo que Gila es uno de esos ¿no? por ejemplo ella en Venezuela había un dibujo murió ella ese no te llamó a lo mejor pero porque es este Pedro León Zapata ¿no? un dibujante venezolano que muy bueno y que uno cuando hablaba de humor gráfico en Venezuela había varios dibujantes pero Pedro León Zapata era el dibujante venezolano que definía el tipo de personajes que usaba hoy hablaba con ella también con Carolina de que localmente también se dan esos personajes ¿no? la ciudad que tiene un dibujante que define muy bien que es muy querido por ejemplo yo sé que en Pamplona hay un talboroz ¿no? que en Pamplona es como que se ve como una especie de dios ¿no? porque todo el mundo le parece busca la tira de Oroz porque define cada una de las situaciones que ocurre en Pamplona o en Navarra esos funcionan a nivel local pero en el caso de Gila me parece que define muy bien la sociedad española en ese momento un aspecto muy importante de Gila también me parece que hace una crítica muy potente de lo que es España pero la hace con mucha ternura ¿no? porque de alguna manera es alguien que se ve que también ama ¿no? ama la sociedad la cual critica ¿no? hay dibujantes que a lo mejor son muy ácidos y a mí me parece que son fundamentales fenomenales pero nunca van a tener esa eso que tiene Gila ¿no? que son muy queridos y bueno eso es lo que creo de Gila no tiene nada que ver con la evolución pero bueno no sé qué opinas era un niño era muy infantil era un niño hablabas con él y era yo siempre he visto un niño pequeño de las calles de Madrid que engañaban a la pastelera para robarle era igual era un crío fíjate que a mí me pasa con Gila por ejemplo a mí fue el humorista que me gustaba de niño o sea de niño que veía hermano logo en Caracas pero mi padre compraba hermano logo era el humorista que a mí me atrapó desde niño desde muy pequeño pero claro luego a pesar de ir evolucionando de ver otros dibujantes de gustar en otras cosas Gila siempre me ha seguido gustando pero sí que me atrapó desde muy pequeño desde el principio pues a mí me pide totalmente atrapada no sé si me gusta vamos si alguien tiene alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí a Fer y a Carolina o alguna anécdota que tenga por aquí yo no sé si ayer vino un chico que se llamaba Alberto no sé si está aquí ¿no? creo que no ¿no? me parece que no pues no sé si tenéis alguna pregunta que pues venga quería hacer la pregunta a Fer que cuando dijo ¿cómo te llamas? perdona Ramón Ramón que cuando dijo antes que no lo entendí bien que no podía no sé si hablar o escribir o dibujar sobre no sé lo que dijo sobre la burocracia o la burguesía o la policía es que no lo entendí bien no que hoy hoy yo por ejemplo yo empecé a publicar con 19 años que me ficho con ti y empecé a publicar chistes en estos años en estos años fíjate bien es el año 70 y aún vivía él y ahora que estamos en el 2019 a veces pienso que hemos hecho un paso atrás a la hora de publicar de publicar un chiste porque cuando yo empezaba era el tema político pero ahora no ahora hay más intereses ahora la prensa yo soy bufo bueno yo cuando voy por Barcelona en el metro o en el autobús debo pensar debo ser ya muy viejo mayor que Gila porque el único que va con diarios o un libro soy yo todo el mundo va con el chisme ese todo pero entonces tío mayores todo el palmo y ves que el único que va con diarios soy yo y va a ser quesco y ya lo vende el diario pero aparte intentas hacer un chiste y este no sale yo por ejemplo en el caso de Cataluña como estoy en un diario nacionalista tócatelo cojo ahí como diría el Marchera no diga palabras si es que no puede ser de los políticos catalanes no puedo tocar yo por ejemplo a mi Puigdemont no me cae bien porque pienso que como diría a Gila en una de sus frases decía que cuando acaba la guerra a Gila le llama mucho la atención que todos los líderes huyen bueno pues ya van toma el dinero y corra cuando toma el dinero solo pues ya van los demás no huyen y él decía es mejor morir de pie que vivir de rodillas y a él le duele que la pasionaria que él estuvo en el regimiento de la pasionaria que luego se llamó Lister que se haya ido la pasionaria y todos estos en cambio cuando vuelve la pasionaria y ya cuando ha muerto Franco y tal él se queda contento dice ha valido la pena que haya huido porque ha vuelto con más ideas y pensaba que el país iba a cambiar más pero lo cambió y el está está que 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 si habíamos vuelto un poco atrás y un poco atrás y no cambió y entonces ahora dices bueno voy a hacer este chiste este chiste lo debía políticamente ojo en el caso catalán pues ya van no se puede tocar el torra no se puede tocar y luego vas a hacer en caso de revistas este no porque es que esta casa han metido publicidad y no se puede tocar coño esto cuando yo estaba papus el jueves de antes pasábamos de la publicidad ahora no ahora como ya depende de las empresas mandan mucho las y por ejemplo en el caso de yo soy de León nací en León mansía de las bolas y en el caso de León un tal Asnan An Ansan cuando yo era jovencito con un tal Frager y Barne deciden montar controlar toda la prensa de Castilla y León que por cierto el olivar es esta la cárcel cuando van a la han soltado y toda la prensa la controla en ello entonces ahí vas a hacer los chistes vas a vigilar lo que haces y esto cada vez se nota más se nota mucho y por eso digo coño esto es como volver con el franquismo yo por lo menos intentabas dar la vuelta durante el franquismo ibas al juicio y al juez nunca me metieron a mí ningún paquete porque era eso tomar carbones y no te pueden o las reinas coja no te pueden decir nada pero es de vigilar hoy sí hoy me han sacado un chiste que se ve al a Puigdemont con un duelo a pistola contra el Orión y mañana por ejemplo he dedicado el chiste a Miguel Gila que se lo he enseñado que es el soldadito de Gila con el teléfono con su fondo ese de la guerra dice es el enemigo me puedo pasar con ustedes me puedo pasar con ustedes es que aquí en mi bando tengo un tal Casado Rivera Abascal y su padre Ansar y este este caso pues esto me voy a comprar con la brujo y salvo no el original lo regalaría a los viñetistas bueno no sé si tienes alguien alguna pregunta por ahí otra venga pues dale quiero decir habéis hablado de que Gila más o menos se libró de la dictadura de Franco y como como está aquí un amigo de él pues preguntaba que cómo se libró de la dictadura argentina bueno no el el vivió en la en Argentina en el momento de la dictadura argentina pero se va en el 60 y algo 62 sí que vivió duramente no lo hemos tocado aquí pero vivió duramente la dictadura argentina y lo pasaron bastante mal porque tenía amigos y él escondió amigos en su casa pues ya os digo os invito a leer la autobiografía de él que lo explica tiene dos libros que el primero es habla sobre todo de España y el segundo se llama Argentina Mon Amour y bueno pues lo lo sobrevivió malamente de todas formas él viajaba bastante por toda Sudamérica y también a veces venía a España o sea porque él no se no se exigió él pasó por las cuatro cárceles por el campo de prisioneros pero como no tenía no era un gran capitán lo que sí lo obligaron es después de toda la guerra cuatro años de servicio militar en Zamora y tras esos cuatro años bueno pues empezó a dibujar en Zamora y es donde comenzó después volvió a Madrid y entonces o sea que bueno y aquí sí que tuvo que pagar alguna multa al si estáis de no perdonad que a publicidad en frente minicista punto com hemos puesto un poquito de la vida de gila tuvo que pagar multas por bueno pues por en concreto unos chistes no gráficos sino hizo unos chistes sobre diciendo como que había presos políticos en España en aquella época y le pusieron una multa y estuvo tres semanas sin poder actuar o algo así ¿no? entonces bueno a tu respuesta se marchó a Argentina y estuvo allí y bueno a él no le tocó directamente pero vamos que lo pasó mal y porque él hizo grandes amigos en Argentina pero de hecho de verdad en Sudamérica le adoran adoran a gila y de verdad que a mí me parece a nosotros y creo que a gran parte de vosotros también y seguro que a partir de hoy mucho más es un personaje histórico o sea no es solamente es bueno un gran cómico que lo es un gran humorista gráfico creo que es un personaje histórico que merecería la pena que se estudiara más porque bueno hoy no da mucho tiempo a conocerlo pero yo es que me emociono porque de verdad es que es un tío súper valiente que salió adelante joder es que imaginaros yo es que tengo un hijo de 17 años yo me imagino es que no lo quiero imaginar un poco muy nerviosa pero me imagino a mi hijo de 17 años yendo a la guerra o sea y delante de unos tíos que van a fusilarle además de mala manera o sea no con el rito este de que te van a una cárcel o sea a una prisión te ponen en fin no ahí de mala manera caes entre tus compañeros te tienes que hacer el muerto toda una noche levantarte al día siguiente esperar a que se marchen los 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 sinvergüenzas estos y cargar porque él cargó con un compañero que quedó vivo vivo con él al otro sí que le irían en la pierna y cargó con su compañero y después les vuelven otra vez a coger claro porque ganaron los otros pues pues imaginaros ¿no? bueno a lo que iba que como decía Ariel Adanti y como también dice Fer esa película que fue la primera película de humor gráfico que se hizo en España para adultos a que no la conocíais casi ninguno o ninguno caray y que en Francia la conozcan y la estén poniendo y que aquí no le demos el valor que tiene ahí no yo creo que bueno pues aquí somos muchas y muchos para divulgar que las grandes cosas que se hacen en este país que se den a conocer y bueno pues es una parte de la historia que sí sí que me quería preguntar a los bueno a todos a todos los dos artistas me ha parecido entender que existe una autocensura dentro de los propios artistas y aparte de eso una censura diferente a la que existía antes siempre siempre vigilas un poquitín porque caray yo ya llevo muchos años yo por ejemplo en el jueves que ahora hay dos que están a punto de juicio cuando hicieron el chiste yo ya como soy gato gato viejo dije esto les va a quedar un paquete y les cayó y esto me lo vuelo y lo veo entonces así por curar da la vuelta y como ya tengo mucha experiencia pues es su majestad escojas de saber darle la vuelta para que no te para que no te enganche pero no la seguir bueno a mí me han amenazado bueno aparte de la bomba me han amenazado los el de la bomba el que puso la bomba al papu luego me denunció y recuerdo el papu el año 77 mete la bomba al papu si al cabo de los 20 años la bomba me invitan a TV3 a la televisión catalana con Antonio Franco que era el director del predico y no sé qué dije yo pago porque a veces no lo piso y pago la solté y acusé a que había montado el espectáculo de la bomba y va el tío y me denuncia con lo cual al juicio y como soy así pues me busco de abogado a un amigo mío que nada menos había defendido al último fusilado del franquismo que se llamaba Chique no Chique en la sala había defendido a Chique era Marc Palmés que por cierto el franquismo no era cruel pero a Chique esto cuando me lo explicaba mi amigo Marc yo como soy de león hago cocido en casa hago cocido como hacía mi madre invitaba a amigos invitaba a políticos invitaba a todo a una mujer que se llevan todas viendo con el tupper y se llevan el tupper con el caldo y a Marc Palmés recuerdo que siempre me explicaba conmigo y decía sí él estaba delante cuando fusila a Chique en Coixerola para que veáis que no eran malos y dice llega Chique le ponen de pie y Marc Palmés hacía carguen apunten y le pensaba fuego y empezaba así y fue un dos y empezaba a llorar tres cuatro siempre me lo explicaba y siempre lloraba trece tiros diez euros a que adivinen donde fueron doce tiros a un tío donde se le toca si el quieres tocar en los testículos los dos tiros y el tres en la cabeza y esto lo explicaba Marc total que Marc me defiende y el día que llego como soy muy puntual como yo la vio a las dos ya estaba yo en el aeropuerto y pensaba usted si me lo dejo pasar el avión digo que me he puesto enfermo porque ahora hay el santa eterna y mañana tiene que volver total que fue puntual y llego al juicio bueno llego al juzgado cajo en la punta ahí en el banco estaba el facha que aún vive el cabrón ah perdón se me marcha perdón estaba el facha con dos manos de espaldas y en esto acabó un rato y entra mi abogado ¿sabéis lo que hace un tío? me mira y dice vaya abogado te has buscado a su último cliente lo fusilamos a ver si toca va a ser igual y no se me pusieron la cita entonces más para un mes me coge un tío vamos para dentro total que ganamos bien hombre claro pero aún vive el cabrón pero sí que has de vigilar mirate por ejemplo yo era niño y mi padre abogado y se me falta cojones la bandera española nunca me ha ido es que las banderas yo soy antibanderas nunca me ha ido ni la española ni no soy de bandera la de León y que Dani Mateo haga la broma de la bandera y le caiga un paquete que lo han abargado aunque bueno que según que Perín también fue a juicios por chistes yo también he ido a juicios pero recuerdo que acabamos esto casi todos los dibujantes y el juez nos decía pasen al despacho pasamos al despacho ¿me hace un dibujito para mi hijo? esto no lo han hecho todos yo sí creo por una parte sí creo que hay mucha censura yo mi experiencia como dibujante durante toda mi vida es que hay censura y efectivamente uno tiene que darle la vuelta ¿no? yo creo que hay distintos tipos de humor hay un tipo de humor que es más que tiende más a darle la vuelta a las cosas yo creo que es mucho más difícil que te censuren cuando el humor es así pero también hay un humor que yo defiendo que es un humor más directo más más brutote por decirlo de alguna manera ¿no? muy directo muy irreverente y realmente ese es el humor al que es fácil que le caigan las demandas judiciales ¿no? de todas maneras yo creo que aunque no te cae por ejemplo yo nunca he tenido problemas judiciales hace poco sí tuve un conato pero no no se llegó a dar este pero yo insisto mucho en el factor económico ¿no? yo sí que creo que el dueño del del medio es en el fondo al final el gran censor los dueños de medios son los que están constantemente hablando de la libertad de expresión ¿no? de cómo si a ellos les tocan un pelo ¿no? al periódico al medio tal eso es la hecatombe pero yo creo que en las redacciones en las televisiones seguramente no no conozco las radios pues se censura supongo yo por mi propia experiencia si la traslado a cosas que no conozco pero imagino que que sí que se censura en todos los medios ¿no? y ahí es donde yo hago mucho hincapié en el factor económico porque creo que es una esa es una manera de censura muy fuerte en el sistema capitalista que es cuando la gente que empieza a resultar incómoda empieza a ser apartada puede seguir dibujando porque ahí está el twitter el twitter y el facebook y tal y cual pero no es lo mismo porque el la fuerza que tienen los medios de comunicación de masas dentro del sistema es muchísimo más poderosa que lo que puede hacer una persona individual ¿no? entonces realmente el twitter es es donde donde mejor se va a poder expresar uno libremente ¿no? porque al final hay menos cortapisas pero ¿cómo cómo vives? haciendo humor gráfico en twitter te sirve como medio de comunicación como alternativa como arma política ¿no? pero bueno tiene sus limitaciones este porque no vas a llegar a tanta gente porque el número de gente a la cual vas a llegar es mucho más restringido y bueno yo creo que ese es un es un tema con el cual convivimos siempre ¿no? cada quien lo lo va resolviendo como puede y lo de la autocensura en concreto que tú preguntabas específicamente por la autocensura yo creo que no hay autocensura si no hay censura es decir al final la autocensura es simplemente que si tú estás trabajando en un medio que es el que te paga y a la vez te está exigiendo que de una manera o de otra no te metas con este tema o no te metas con el otro o no te pases por acá bueno tú terminas diciendo bueno voy a llegar hasta aquí o no voy a llegar o me arriesgo a me arriesgo a que me echen a que te aparten a que te aparten ese es ese es el incómodo les aparta luego lo que sí que no sé qué opina hacer pero sí que creo que el dibujante o sea para mí una de las funciones sociales del dibujante de humor gráfico es ir ensanchando las líneas rojas que digamos en una sociedad siempre hay tabús y hay líneas rojas que no se pueden pasar morales o lo que sea ¿no? el dibujante está siempre ahí tratando de empujar esas líneas rojas un poquito más allá ¿no? una revista como el jueves está siempre bueno no sé si siempre porque también ahí ha habido historias Fer tiene mucho más historia que yo en eso pero siempre está empujando las líneas rojas para ensanchar el campo del pensamiento al final yo si hay alguna función de humorista gráfico para mí es eso ¿no? bueno pues de hecho Darío Adanti el que nos ha enviado este vídeo pues ahora está abordando una multa que le han puesto también por un dibujo que hizo entonces bueno que los humoristas por un lado está la ley mordanta por otro lado están luchando contra bueno pues que los medios les cortan un poco el como han explicado dibujar una cosa u otra pues bueno hemos llegado hasta aquí ah perdona ya pero las señores se tienen que ir por eso ya a ver lo último ya lo último una vez a la semana sale un humorista hace chistes en directo en la tele catalana en directo el chiste lo improvisa y una vez hice uno sobre un tal un chaval tal Rivera y se me escapó se me escapó sin darme cuenta que Rivera hacía o no las cosas antes pero te revela o su primo no sé una tontería dije y este que tres televisión naturalista que tal nada etcétera etcétera y Rivera partido de derechas rozando rozando eso y y me castigaron nueve meses sin salir y llamaban a todos y a mí no me llaman y silencio absoluto hasta que una vez la presentada dice Fer es que estás vetado porque había una queja de Rivera y no tomamos pie de esto hace dos años y estamos en el 2012 pues nada ahí estamos el Frente Viñetista bueno